Hola nena querida Beto, quería decirte que estoy cada vez más convencido de que vamos a ganar las elecciones. Cada vez más convencido, no te puedo explicar todas las cosas que me ocurren o que se me ocurren o que me imagino. Hay una sola certeza que tengo yo, si no hay fraude ganamos tal vez en primera vuelta y seno seguramente en segunda vuelta. Me dijeron que hubo una manifestación en San Justo, en La Matanza, pidiéndole a la intendenta que saque la plata para ayudar a la gente. Esto se va a repetir en muchos otros lados y vamos a ver cómo es cierto que somos más. Y acá tengo el contacto con muchos argentinos todos los días por la calle y algunos que hace más de 30 años que viven acá por primera vez van a ir a votar. Un matrimonio, por ejemplo, que viva acá en Madrid va a ir a Lisboa a votar por primera vez. Y eso se va a replicar por algunos dos o trescientos de miles, son trescientos mil aproximadamente los argentinos que pueden votar y muchos de ellos lo van a hacer. Y si no hay fraude ganamos nosotros, porque me enteré antes de anoche, leyendo, viendo un reportaje a Piqueto, que la organización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires se hicieron en las escuelas, que son todas kirchneristas. Entonces, ¿cómo no iba a haber fraude? ¿Cómo es posible que Kicillof haya sacado más puntos en la provincia de Buenos Aires que el candidato a presidente de la República? Somos tan giles, tan boludos que nos creemos cualquier cosa. ¿Cómo vamos a creer que Kicillof le va a ganar a María Eugenia Vidal? Esto no es así, mi amor. Las elecciones las está, la fiscalización, mejor dicho, las está organizando Guillermo Dietrich, que es un hombre capaz. Tenés toda la fe que tenés vos para tus convicciones en que vamos a ganar y vamos a ser felices los días que nos quedan. Un beso grande, querida.